Solo quiero verte yo la cara y sonreír Cuando miro tu sonrisa puedo imaginar El cariño de la chispa refleja en ti En los ojos de mi gata se refleja el mar Tiene el alma de la música Canta la chispa y se aleja Tiene el alma de mi eva Cuando salga miga y la gata Brilla el sol, brilla el sol Volver la nieta de camarón Grande, ya era más grande Y todavía tu condena Ya que el delito fui gran Y es porque vives con la pena De haber maltratado a tu mare Haciendo Tan santa y tan santa Tan buena Olé tus cojones Olé tus cojones Olé tus cojones Olé tus cojones Los buenos cantadores coño Me cachi la mano Olé Soberano Dios del cielo Dios de la misericordia Dios del amor Gracias por dejarme con el pleno de tu presencia Para presentarte este matrimonio Al que admiro Al que quiero Un matrimonio no es un ejemplo Porque viene una buena familia Una familia grande Yo te pido por favor Dios mío Que tú lo bendiga Grandemente Y que yo no como hombre Dios mío Que no disfrutan nunca Que se quieran mucho Que vengan contigo Cuando tú lo creas bien Dios mío Con permiso de ellos Que vengan frutos de tu fe Que vengan Que vengan con un niño Que vengan muy bonito Muy guapo Muy hermoso Muy grande Y yo te quiero Hacer esperaciones Para que se quieran conmigo Si quieran mucho Señor mío Padre Santo del cielo Gracias por poder orar Y dejarme orar con mis sobrinos Al cual te los presento Para que el nuevo Este matrimonio Convienes en grande Y los bendigas Grandemente Señor mío Que no disfrutan nunca De la discusión Que tú eres Ocho horas Siete horas Que tú lo rompas todo Señor mío Ellos se quieren mucho Y que tú les disfrutes De mi visión Cuando tú lo creas Es perfecto Señor mío Quiero que tú Los bendigas Grandemente Aparte son dos familias A las que yo quiero mucho De toda la vida De toda la vida Señor mío Bendigenlos Y todos los que estamos En tus manos En el nombre de Jesús Amén Señor mío Viva el premio ¡Suscríbete! 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 Yo sin sus besos no puedo vivir Me siento barrio, no sé dónde ir Soy como una nave perdida en un tamaño Y ese fuego lento cuando acaba Me gusta su forma, su forma de amar Cuando nos besamos ya en la oscuridad Que detenerme solamente para ella Y que me olvide del amor que en su día conociera Yo sin sus besos no puedo vivir Yo sin sus besos no puedo vivir Yo sin sus besos no puedo vivir El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de 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 ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de 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 ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver. El carrito es inocente y huele a ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver. El carrito es inocente y huele a ver, no hay que dejar de ver.